Después de la evaluación que se ha hecho de lo que ha sido el proceso de paritarias y la evolución del aumento de los precios, fijar la demanda que vamos a llevar alrededor del 25-26%. En concreto nosotros planteamos una línea de discusión mínima que sería llevar el salario mínimo a 3.500 pesos. Nosotros creemos que este valor está en el orden de lo que ha sido el promedio de las paritarias, recupera algún punto respecto del valor del año pasado. Para nosotros este tema tiene que complementarse con otras cuestiones que tienen que ver con lo que la ley le estipula como tarea institucional al Consejo del Salario. En ese sentido vamos a reclamar que se discuta en una comisión constituida al efecto el tema de las tercerizaciones, todas las formas de fraude laboral, ya sea en trabajo cooperativizado, pasantías truchas, toda forma de fraude laboral y de abuso patronal en relación con el trabajo. Existe todavía en la Argentina casi un 35% de trabajadores no registrados, pese a los avances importantísimos que ha significado generar más de 4 millones y medio de empleos en estos 10 años, ese núcleo duro de trabajo no registrado es todavía una deuda pendiente que tenemos los trabajadores para que las conquistas que se han obtenido en términos de salario sean iguales para todos. El otro tema que vamos a plantear no tiene que ver estrictamente con un comitivo del Consejo del Salario, pero es un tema que atañe a todos los trabajadores del país y es que nosotros creemos imprescindible avanzar en una ley tal cual se está planteando con el proyecto de RECAL y el proyecto de Carlos Heller que grave la renta financiera y la compra-venta de acciones. No se puede seguir postergando, algo que posibilitaría además darle más recursos al Estado y con esa nueva fuente de recursos poder discutir los cambios que requiere otra ley que es la que estipula el impuesto a las ganancias. Creemos que habría a partir de la sanción de una ley que genere recursos grabando la renta financiera, la compra-venta de acciones, la posibilidad de modificar el impuesto a las ganancias y hacerlo mucho más justo.